... ¡Suscríbete! 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 En realidad, es nuestro placer de ser tuyos en tuyos de Behind the Magic Studio Tour. Hoy, vamos a enfocarnos en las personas talentosas que trabajan detrás de la cámara para hacer la magia, la mayhame y la mocus. Hoy, vamos a enfocarnos en las escuelas para descubrir un poco lo que hacen todas estas personas talentosas. En los primeros días del cine, casi todo fue grabado en escritos de estudio. Esto cambió cuando los dirigentes de Nueva Vague, como Truffaut y Godard, llevaron sus camas a las calles. Algunos realizadores de la Nueva Vague, como Truffaut y Godard, han descendo sus camas en las calles. Ellos prefieren la atmósfera de un lugar auténtico. Sí, pero ¿cómo hacer si el escenario exige un decor que no existe? En este caso, lo fabricamos. ¡Y essa persona vina a las calles! También podría decirle, voir a usted lo que hace con su personajeZug Helena. ¡Eso también es escuerda para descubrir un poco para nosotros! nombreux kineticas que trabajan lo que hacen o no cave chem fretles! ¡Ha! 入lo7 Ninguno automática uiten Pero la grabación en lugar no es siempre práctico. Después de todo, no muchas ciudades te darán un permiso para una valla de la valla o una invasión aliena. Así que hoy, muchos filmadores todavía usan el ambiente controlado de un estudio de la parte de la base de un estudio. Como el set que se ve aquí, de la producción de Dinotopia, Dinotopia. El escenario describía una ciudad féerica situada al lado de una suministra cascada. ¡La voilà! ¡Sí, la voilà! ¡Sí, la verdad! ¡No es la parte del escenario que necesitamos para filmar los actores! Y todo el espectáculo fue luego adecuado por artistas en la materia con los computadores. Ellos construyen solo lo que necesitan para los actores. Pero para hacer esta ciudad de la mythical más espectacular, los filmadores trajeron en los artistas visuales, solo con la imaginación y los supercomputadores poderosos. Ellos también adoraron la historia más grande, los dinosaurios. Si vous êtes déjà impressionnés par la grandeur de ce plateau, imaginez un peu les loges des dinosaures. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! Le워 del ingreso de los computadores es la cabeza, por favor! tóuvimos sobre los efectos físicos Here! Les images de syntheses parecen hasta también parecen más dulce que la naturaleza. Bienes todos, nombreros, qué divertido. Pero todo como el cine necesita de los actores en chérir y en os Espero que ustedes entienden Eh bien, los efectos especiales, bien reales, son necesarios En el set de set de próximos, se graban una escena que está llena con efectos físicos Es extremadamente peligroso y completamente fuera de los límites Ahora vamos a un turno que utiliza mucho este tipo de efectos Y actualmente una escena extremadamente peligrosa Entonces, este espacio está cerrado para el público Dr. Toma, irá ir a la party Ya, ya, ya querido M.M.M.M.V., les enfants, vamos hacer un arCamIo de los efectos especiales En razón del caractere peligroso del juego, yo voy ajo de estar bien assis Si hay que hablar del fuego, el vino va a derribar, el vino va a derribar, es normal Ya no? Te lo estoyando ¡Gracias! 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 J'ai l'impression que le réalisateur n'a pas apprécié notre participation et ne nous veut pas dans le cadre. Dommage, moi je trouvais que vous étiez plutôt pas mal. I can't understand it. I thought you all did a great job of looking terrified, but apparently you didn't get the part. Pity. Les artistes d'effets spéciaux ont l'air d'adorer s'amuser avec l'eau et le feu. Allons voir comment ils s'y sont pris. Après l'activation des jets d'eau, le pont a subi des secousses hydrauliques qui ont simulé un gigantesque tremblement de terre. Et pour les amateurs d'émotions fortes, de puissants jets de propane ont été déclenchés. And after the earthquake and fires, we opened three gates at the top, sending 265,000 litres of water crashing into the truck. And us. Well, you. I'm in a drive-throw. Les pompes de ces jets d'eau sont si puissantes qu'elles peuvent envoyer un ballon de foot jusqu'au sommet de la Tour Eiffel. Imaginez un peu la tête des touristes en haut. Did you know that the water pumps used in that scene are strong enough to launch someone 100 metres into the air? Any volunteers? And there it is. . . ¡Suscríbete al canal! 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 Even though our tour is over, keep your eyes open. You never know who you might run into here at the studios. Bonne fin de journée. Y resté attentif. On ne sait jamais qui on peut rencontrer. Il cinéma est bello. Ciao. Auf Wiedersehen. Adios. Au tard. Au revoir. Nous sommes heureux d'avoir pu partager avec vous notre amour du cinéma. Goodbye. And if you see any real dragons out there, slay them for me, will you? That's a wrap.